Ya estamos de vuelta, recordamos vigo de cerca arroba televigo.com 986 43 05 06 las vías de comunicación con el programa para que nos vayan dejando sus mensajes también. Bien, alcalde, seguimos hablando de actualidad y hay que recordarle a los espectadores que nos están viendo que los que tengan hijos en edad escolar para solicitar las becas de inglés, desde el lunes ya pueden hacerlo y el plazo se acaba relativamente pronto, la próxima semana, así que que lo hagan cuanto antes. Exactamente, el lunes pasado, el lunes 6, se abrió el plazo para solicitar las becas de inglés, digo en inglés como es conocido, y efectivamente lo dijiste muy bien, el día 17 se cierra el plazo. Así que, todos ya inmediatamente a la página web del ayuntamiento a rellenar las solicitudes. ¿Qué requisitos se requieren para viajar a Inglaterra y estudiar inglés allí durante más de tres semanas, completamente gratis, becados por el ayuntamiento de Vigo? Primero, estar ahora acusando tercero de la ESO, haber aprobado segundo, como es natural, porque ya fue el año pasado, tener un 7 de nota en inglés, que no es una nota excesivamente alta, es una nota que se consigue bien, y estar empadronado en Vigo. Así pues, todos los que cumplen estos requisitos, que son un número muy elevado, lo pueden solicitar, y yo les aconsejo que lo soliciten. ¿Cuántas plazas salen? Salen 925 plazas. Pero dejadme que lo diga de otra forma. Por experiencia, sabemos que todos los que soliciten la beca, se les concede. Es decir, el número de plazas que sacamos nunca es superado por el número de demandas y de peticiones y de solicitudes que hay. Por esto, chicas, chicos, papás, mamás, hay que apuntarse para las becas de inglés. Repito, hasta el día 17. Página web del ayuntamiento, allí hay un enlace que se ve como un cañón, porque es muy grande, y rellenar aquello, que es una cuestión tan fácil, tan fácil, tan fácil. Y, por tanto, en ello. ¿Cuánto nos cuesta este programa? Este programa tiene un coste de 2.200.000 euros. Es un programa caro. Ir a Inglaterra vale dinero. Es decir, Inglaterra significa que cada chica, chico que va, pues cuesta casi 2.500 euros. Un poquito menos, pero en ese entorno está. Pero fijaros, es el dinero mejor gastado que uno puede imaginar. ¿Por qué? Pues porque inician su vía activa de conocimiento en inglés, viven la sociedad, entienden muy bien para qué sirve el inglés, hacen amistades allí y, por tanto, tiene la mayor importancia. ¿En qué consiste? Estancia en Reino Unido e Irlanda, se le pagan los viajes como es natural y de vuelta, se le pone un monitor cada 12 chicos, chicas, un monitor o una monitora, los monitores como es natural hablan perfectamente inglés, además de galego y español. Allí se les matricula en un curso intensivo de inglés, hacen actividades docio, actividades culturales y después viven con una familia inglés. ¿Están? ¿Su habitación? Está en una familia inglesa. ¿Qué más cosas van a suceder? Pues van a hacer excursiones. Y yo lo vivo cuando les doy los diplomas y entonces sacan los vídeos porque hacen unos vídeos y el vídeo. Y entonces se ven a cuántos sitios van, cómo viajan, pues se mueven. Tratamos de que estén en grupos muy separados. Porque claro, nosotros enviamos casi mil. Si los mando todos al mismo pueblo, pues aquellos solo se habla español y galego. No, no, van grupos reducidos de 20, de 25, en dos grupos de 12, 13, con su monitor, su monitora. Y forzamos mucho a que estén continuamente en ambiente inglés. Y en las calles, digo en las casas ya completamente. Porque viven con una familia inglesa, porque comen con la familia inglesa y por tanto todo bien montado. Y después tiene muy buena atención, porque claro, tiene siempre una chica o un chico, una persona adulta, conocedora de inglés, siempre a su disposición para cualquier cosa que pueda suceder en cualquier momento. La verdad es que todos los chicos, chicas que van al programa Vigo en inglés vuelven encantados. Encantados. Es una experiencia única. Así que coger y solicitar. Adicionalmente, en el mes de abril, vamos a dar las becas de la Escuela Oficial de Idiomas. Nos damos a los que acaban su carrera y sus estudios en la Escuela Oficial de Idiomas. Son ya chicos, chicas, adultos, de 20 y mucho, 30 y pico de años. ¿Y qué les damos? Damos 100 becas para que vayan a estudiar el idioma que están haciendo en la Escuela Oficial de Idiomas, pues al país nativo. Y por tanto van Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Italia, Portugal, Japón y Taiwán. En suma, China. Taiwán no es China, pero es cultura del ámbito chino. Así que es un gran programa, es una ocasión extraordinaria. Yo quiero que todas las chicas, chicos de Vigo falen galego, hablen español y hablen inglés. Y lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo que... Mirá, las generaciones, niños, niñas en Vigo son aproximadamente 2.000. Es decir, cada una de las generaciones van siendo 2.000. Y fijaros lo que está pasando. La mitad van a estudiar inglés en Inglaterra. Y eso significa que estamos haciendo una ciudad, y así salen las encuestas, con un importantísimo dominio del inglés. Y déjame que lo diga, Paula, es que si tú trabajas y eres un cargo significativo, por ejemplo, en Estelantis, en la antigua Citroën, una parte importante de las reuniones que hacen, las hacen en inglés. Pero en la Universidad de Vigo tú puedes estudiar carreras en inglés. Pero si tú trabajas en el puerto de Vigo, lo más probable es que al recibir una llamada, el que esté en el otro lado, te hable en inglés. Pero si trabajas en un castillero, dalo por hecho. Porque vas a tener allí a los que encargan los barcos, que vas a hablar con ellos todo el tiempo en inglés. Claro, ahora somos una gran ciudad turística. Y la gran ciudad turística estamos teniendo docenas de miles de personas de Europa que vienen y que hablan en inglés y se comunican en inglés. Y por tanto, el inglés ya es un idioma imprescindible. Imprescindible. Y yo tengo esta gran satisfacción. Que tantos miles y miles y miles de chicas y chicos de Vigo fueron al PIL inglés, fueron al Vigo en inglés y hablan inglés. Y muchas veces me los encuentro. Y algunos que ya son un poquito más mayores, porque ya acabaron las carreras, ya me los encuentro en el aeropuerto y están trabajando. En fábricas de Vigo, en sitios de Vigo. Y muchos por la calle me los dicen. Hay una forma de saludo que tienen entre ellos y que usan conmigo, que es, alcalde, yo soy PIL y Vigo. Chicos y chicas, yo soy PIL y Vigo. Claro, estuve en Inglaterra. Y entonces ya tenemos un elemento común. Y yo lo hice además estas becas porque yo estudié muchos años en Inglaterra, hice un máster en la Universidad de Essex. Y fui el primer economista que sacó un doctorado en la Universidad de Cambridge, que es la mejor universidad de economía del mundo. Y tuve que hacer un esfuerzo extraordinario cuando llegué, porque mi inglés era deficiente. Entonces yo llegué allí en verano y tuve que ponerme a estudiar inglés intensivo, porque en septiembre arrancábamos el máster y el máster era la Universidad de Essex. Era de una dificultad excepcional, un máster de economía matemática muy complejo. Bueno, pues lo hice, lo saqué y conseguí que me admitieran en la Universidad de Cambridge, que es cosa harto difícil que te admitas en la Universidad de Cambridge. Y tres años después, llegó un tiempo récord, presenté mi tesis doctoral, la obtuve y fui el primer economista español que se doctoró en economía en la Universidad de Cambridge. Claro, yo dije, si algún día yo tengo capacidad, quiero que las chicas y los chicos de Vigo hablen inglés. Que no tengan el esfuerzo que tuve que hacer yo, hace muchos años, pero lo tuve que hacer para estudiar inglés. Y hoy lo estamos consiguiendo. Vamos con algún mensaje del contestador. Hola, buenas noches, señor alcalde. Bueno, felicitarle por todo lo bien que está haciendo. Y quería pedirle un grandísimo favor. Aquí en la calle Cerqueiro, en la Naya Vieja, tenemos las aceras que, bueno, es horrible. Aparte, peligrosas, porque se levantan las baldosas, hay agujeros entre ellas. Y, bueno, estaría muy agradecida si pudiese pasarse por aquí, verlo y poner resolución. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Salud. Pues muchísimas gracias y la verdad es que le agradezco a esta señora, a esta mujer, la llamada y el tema. Yo lo conozco bien. Lo conozco bien, es cierto, está mal. Y ¿cómo se llama la solución? Se llama humanizar. Claro, nosotros, en este momento, estamos iniciando unas 75 humanizaciones de calles del rural. Aparte de los más de 100 que ya hicimos en estos últimos tres años. Y así de memoria, pues yo sé que está en la lista de los que tienen que entrar. Tampoco puedo decir si va a ser de arreglo inmediato. Inmediato me refiero a que esté ya, en la próxima semana. Pero yo lo que sí le quiero decir a esta señora es que está en la lista de las calles donde tenemos el proyecto hecho y donde si no está en la vía de ejecución, lo va a estar de forma inmediata. En Vigo tenemos unas circunstancias de vida muy especiales. Y es que en esto que llamamos coloquialmente y con todo el respeto y cariño el rural o las parroquias, claro, nosotros tenemos en Vigo tantos kilómetros de calle como Barcelona. Y Barcelona es cinco veces Vigo. Por tanto, nosotros, en este momento, estamos humanizando y poniendo las calles de Vigo infinitamente mejores que las calles de Barcelona o las calles de Madrid. Pero claro, hay calles en las que cuando lo humanizas, pues humanizas 300 metros y allí viven 2.000 personas. Hay otras que humanizas 300 metros y viven 25 personas. Entonces nosotros, se lo digo para explicárselo a esta señora, tomamos la decisión de hacer primero las humanizaciones de las zonas más densamente pobladas. Pero también, también, un número elevadísimo de zonas en el rural y de carreteras en parroquias, en plan parroquias que llevamos desarrollando 16 años. Y Cerqueiro está en esta situación. Es una de las calles que tenemos en proyecto. Y así que, tan pronto llega el ayuntamiento, la veo y veo a ver cómo se encaja. Y le contestaré en el próximo programa a esta señora, que lo hizo con un tono tan amable y con tanto sentimiento. Y tiene razón, para eso es este programa. Es para dialogar, para hablar, para tratar las cosas. Y para que yo reciba información que es importantísimo. Alcalde, muchas veces en este programa también nos han preguntado por la situación de la calle Freixeiro, que ya tiene solución, van a empezar las obras y en nada estar abierto el tráfico. Bueno, pues las obras van a arrancar en los próximos días. Incluso no sé si no habrán arrancado ya hoy. No, porque está ya en el proceso de arreglarlo. Y de tal modo que la obra tiene que hacerse con mucho cuidado, porque es una zona histórica. Pero en mayo ha arreglado el problema. Y yo le quiero decir a la gente de Cerqueiro que les presento mis disculpas. Porque nosotros aquí un poquito nos retrasamos. Es cierto que una vez que iniciamos el proceso, nos encontramos con la oposición feroz de la Ciudad de Galicia. Feroz. Primero, nosotros apuntalamos esta calle en el año 2019. Y es cierto que inmediatamente en el 20 apareció la pandemia y las cosas se ralentizaron un poquito. Pero es cierto que fue muy laborioso todo. Porque primero hubo que saber quiénes eran los dueños. Y fíjate, una parte era de la empresa Fincado Conde, pero la otra parte era nuestra, pero los que la habían recibido no la habían metido en el inventario de bienes municipales. Deja de gentes que gobernaron antes que nosotros. Y entonces hubo que identificarlo. Ahora está ya pendiente de aprobación, porque es nuestra, efectivamente. La recibimos y en el inventario que estamos haciendo ya está incluida esta calle. Y por tanto, a partir de ahí, y nosotros ya, pues a mediados del año pasado, le enviamos a la Junta el proyecto. Ya preparado. Bueno, pues, ¿con qué nos encontramos? Comenzamos con lentitud, tardanza. Y algo que hace la Junta cuando nos quiere dar la lata que envigo es siempre. Pide información, deja pasar cuatro o cinco meses, y después de que pasaron cuatro o cinco meses, te vuelve a pedir veinte cosas más. Y las envías y deja pasar cuatro o cinco meses y te vuelve a pedir otras veinte cosas más. Y claro, no retrasaron. Y no retrasaron mucho. Por tanto, finalmente, no les quedó más remedio. Porque les presentamos allí el proyecto en detalle, diciendo cómo se tenía que hacer. Y en este momento ya estamos con el trabajo. Usamos una forma de hacerlo lo más breve posible. Me refiero a poder hacerlo, ¿no? A poder iniciar la obra. Y lo más breve posible. Y por tanto, en el mes de mayo, muro freixeiro reparado, patrimonio histórico repuesto y tráfico abierto. Y esto le va a evitar a la gente que lo utiliza y que vive por allí una vuelta insoportable. Por eso, mis disculpas, porque una parte fue retraso nuestro, pero después hubo una oposición total de la Junta de Galicia a que hicieramos la obra. En mayo acabada, amigas y amigos de freixeiro. Alcalde, le dice Jesús. Buenas noches y enhorabuena por el programa, señor alcalde. A ver si puede humanizar la rotonda que hay entre García Barbón, Julián Estevez y Sanjurjo Badía. Porque solo hay una acera y es muy estrecha y los edificios que hay son viejos y peligrosos y por ahí pasa mucha gente, sobre todo niños que vienen y van al colegio. Muchas gracias por atender mi petición. Y saludos, Suso. Bueno, efectivamente, Suso. Nos queda una parte de García Barbón por humanizar. La que va desde el nudo Isaac Peral hasta la que vaya al nudo de Sanjurjo Badía, que es la parte final de García Barbón. Esa parte, yendo a la izquierda, es un parque todo, es una zona verde, y yendo a la derecha está habitada. Y cierto, es muy mala situación. Y claro, cuando uno llega a la zona de la rotonda, de Sanjurjo Badía, de Julián Estevez, de García Barbón y de la entrada al puerto, pues ahí hay una confluencia de zona urbana y desemboque de la autopista. Por ahí es la entrada al puerto. Por lo tanto, es una zona de tráfico muy denso, es una zona, no hacia García Barbón, pero en otras direcciones, pues complicada de tráfico. Y por ahí también, torciendo a la izquierda, se coge los túneles, que es una especie de circunvalación por la zona del puerto, de la ciudad de Vigo. Por cierto, a esos túneles los estamos dotando de seguridad absoluta, un millón y medio de euros que estamos gastando, que no se ve, porque la obra está siendo en lo que no se ve, para darle seguridad a los túneles. Y por tanto, ya estamos a punto también de presentar el proyecto de la humanización de esa parte de García Barbón, de la rotonda, del acceso a Julián Estevez y el acceso a San Julio Obadía y hacerlo. Bueno, en frente, en frente queremos hacer un área de desarrollo ciudadano y de zonas de ocio y convivencia. Y seguramente espacios deportivos y seguramente más verde, porque tenemos la teoría de que allí está Adif. Yo ya hablé con Adif esto. Allí está Adif. Pero Adif prácticamente no usa todo aquel espacio. Fijaros, aparca un tren allí, al día, y cinco camiones que andan por allí desvencijados y perdidos. Y aquella es una zona muy buena que nosotros creemos que tiene que ser para el puerto. Lo que pasa es que estos del puerto no se ocupan de nada y está todo dejado de la mano de Dios. Solo quieren rompermigo con un tren, que no van a hacer, no les vamos a dejar. Pero allí tiene que ser depósito de contenedores del puerto. Lo tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir. Y encima se puede hacer hasta espacio deportivo, un campo de fútbol y un mirador hacia el puerto metido ya en la zona del puerto. Y por tanto, ese es un gran proyecto. Zona bajando desde el nudo de Isaac Peral hacia Areal. Bueno, pues ahí queremos que haya un espacio social muy importante. Y que ahí la zona de Mencer que tienen huertas verdes y zonas que sean capaces de tener un espacio. Lo estamos viendo desde el ayuntamiento, nos lo pidieron, yo comparto la idea y tenemos que hacer ahí un centro social porque el que tiene no está en condiciones, que estén en mejores circunstancias y al mismo tiempo también humanizar la bajada desde el nudo de Isaac Peral hasta Areal. Una vez ya que entras en la zona de Areal ya se hizo la humanización de las aceras y después si hay algo más que tenemos que hacer y es yo quiero que el puerto le ceda a la ciudad la parte de los jardines del puerto, del Areal. El puerto no los cuida, no los atiende. Entonces, lo hacemos nosotros pero claro, como es de ellos pues es una situación incómoda para todos y yo quiero que las den a la ciudad, que las pongan a disposición de la ciudad porque yo tengo ahí y ahí habría que hacer un gran espacio para la ciudad y ahí adelanto, lo tenemos ya todo preparado y una parte la tenemos que hablar con ADEF porque el segundo elemento a tener en cuenta ahí es que ahí hay una estación y hay una estación que se va a quedar enseguida sin recorrido. Y claro, ¿a qué dedicamos esa estación? ¿a qué se va a dedicar? No puede ser que la vieja estación de Guixar pues tenga un tren y digámoslo claramente porque las cosas hay que decirles que es el tren que va a Oporto en este momento en el que no va nadie. Prácticamente no viaja nadie en ese tren y después sale un tren que va por el Miño y que al final acaba yendo por Bonforte por León no tiene ningún interés no tiene ningún interés eso. Ahora ya está en alta velocidad y estamos en otra dimensión y por tanto eso también forma parte del proyecto. Yo tengo el vigo de los siguientes diez años en la cabeza. Esto lo tengo todo pensado todo planificado sé lo que vamos a hacer sé cómo lo queremos hacer y sé quién lo va a pagar y sé quién lo va a pagar. Alcalde Sonia le dice si le puede pedir un contenedor más porque no nos llega dice está lleno cada dos por tres y al ser orgánico huele. Es en el Camino de Arribas en frente del portal número uno en Matamá. Un abrazo. Bueno pues sí lo ponemos ahora ya la recogida de residuos sólidos ya tiene que ser reciclaje 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 primero porque Europa lo exige pero segundo porque lo queremos hacer porque el reciclaje es la forma de utilización eficiente de los desechos de las casas y entonces ahora empezará ya rápidamente a funcionar masivamente el contenedor orgánico habrá el marrón orgánico habrá el verde para el resto de cosas habrá cristal habrá papel habrá plásticos habrá pilas y habrá ropa ropa es muy importante la ropa es muy importante hay que hacer reciclado y reutilización de ropa y por tanto tenemos que estar ya en la modernidad bueno yo tomo nota y bueno lo único que tengo que ver es que quepa pero si lo piden es que cabe y claro si el que tienen está lleno pues eso no puede ser yo vigilo mucho porque en casa la basura la tiro yo y yo vigilo mucho veo mucho como está el contenedor porque lo uso de ejemplo y claro algunas veces vi que teníamos el pedal estropeado y hasta que yo lo dije no se arregló lo cual quiere decir que tenemos que extremar la vigilancia Vigo es la ciudad más limpia de España pero aún tenemos que ir más allá aún tenemos que hacerlo mucho mejor y ahora estamos poniendo los nuevos contenedores claro los nuevos contenedores ya son otra dimensión porque los viejos das con el pie levanta aquella tapa que parece la tapa del infierno y hay que tener cuidado que cuando cae lo que coge lo rompe hay que decir las manos me refiero entonces ahora ya estamos poniendo los nuevos contenedores que son una maravilla así que tomamos nota y lo cambiamos Brais le quiere hacer una petición como padre alcalde le dice me la hizo llegar mi hijo mayor y sus amigos es la colocación de dos porterías y dos canastas en el torreiro de San Campio en Valladares porque sobre todo en verano les vendría muy bien a los chavales para jugar y dice que si no es allí si pudiera ser en un sitio cercano bueno San Campio lo acabamos de humanizar hay una asociación que se encarga de hacer las fiestas la asociación das festas de San Campio quedó muy bien hicimos un un escenario nuevo una plataforma nueva un palco nuevo para conciertos tiene una cúpula que como patrimonio por razones históricas no dejaba hacerlo en piedra o en cemento se hizo hinchable entonces cuando se da un concierto se hincha aquello y queda una cúpula que da una sonoridad estupenda allí se hacen campeonatos de fútbol y por tanto claro mi duda es si las porterías tienen que ser permanentes o tienen que ser retirables si las porterías son retirables tienen un problema de que puedan caer y de que tengamos un accidente de que alguien se cuelgue le caiga la portería y que es lo que yo hago Brais lo voy a consultar con la gente que lleva San Campio es una asociación gente extraordinaria lo voy a consultar y dependiendo de lo que diga pues tomaremos decisiones Alcalde nos queda un minutito para cerrar hablando de la toma de posesión de los policías que hemos tenido esta semana si hoy tuvimos hoy cuando grabamos que hoy es hoy es martes estaba pensando el día hoy es martes hoy tomaron posesión 31 policías y 7 inspectores de policías ahí estoy dándoles la toma de posesión hicimos un acto solemne en el que cada uno este hombre que está firmando es un inspector y es el inspector jefe ahora de la EBAP y es un policía extraordinario pero este es otro inspector y ahí estamos después estuvimos haciendo una foto en la entrada porque hoy tomaron posesión 46 policías y 39 son nuevos policías locales en este momento estamos en 335 policías en la plantilla en los próximos días 10 oficiales nuevos y a partir de ahí otros 10 más que van a salir vamos a sacar a concurso las plazas y vamos a tener el conjunto de la plantilla 403 policías y ahí me gustó mucho el acto porque la policía local son agentes de la autoridad cuerpos y fuertes de seguridad del estado y hay que darle la relevancia que tiene a su toma de posesión no se puede trivializar como alguien que intentó sacar una foto electoral no no es muy serio porque son agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado son autoridad en el sentido de la expresión porque hicieron su oposición la ganaron hicieron un curso y son los que se encargan de atender a la gente de estar al servicio a la gente y yo les insistí mucho en eso que nosotros somos servidores de la gente yo soy el jefe de la policía el jefe de la policía es el alcalde o la alcaldesa yo soy el jefe de la policía hay un intendente que la lleva hay una concejala que es la responsable de seguridad pero bienvenidos estos 46 policías y mejoraremos cada vez más la atención a la ciudadanía Alcalde buenas noches y muchas gracias muchas gracias a ustedes ya saben que les esperamos aquí el próximo jueves en Vigo de Cerca hasta luego